Ahí la tenés, Teté, transitando los últimos pasos, destino, quizá incierto, quizá se sabe, quizá no lo sepas, bueno, no, vos no lo sabés. Ahí vamos. Hola, Teté. Bueno, con cara de cansado, porque ya hace unas cuantas horas que ando veleteando y dando vueltas. Salimos ayer muy temprano, el 30 de agosto, viajamos al 6, el avión, toda la noche, no he dormido, no he comido. A comer, sí, y dormir un poquito, pero bueno, ya estamos. Ya estamos muy cerca volviendo nuevamente al noveno encuentro de muralismo y arte público en Cúcuta, en Chinacota, en los pavos del Diego Barajas. Así que, bueno, acá estamos en la salida 103, en Panamá, escala. Dentro de 20 minutos ya nos unimos y nos vamos. Después voy a comentar un poco, porque te voy a comentar ahora, Teté, porque tú contien, voy a hacer así como de camino también, porque estoy cansado. Hay un sistema nuevo que tengo que averiguar ahora en migraciones en Cúcuta y después de última te voy a filmar y te voy a contar a ver qué pasó. Porque cuando salimos nos pasaron por muchas computadoras, por escáner, pero nunca estuvimos con nadie y ahora me di cuenta que no seció el pasaporte. Así que tengo que averiguar, cuando llegue a Cúcuta, eso, ¿por qué nadie me selló el pasaporte? No sé si no me deportan acá nomás. Después, ¿qué más? Ah, fui a hacer a Copa Aela, muy amable la gente de Copa Aela. Fui a hacer los bolos con el carnet, con el carnet, con el pasaporte ahí en una de las máquinas. Me olvidé el pasaporte en una de las máquinas. Estuvieron preguntando, pero como yo me estaba mirando una serie con los auriculares, nunca escuché nada. Y cuando fui a sacar el pasaje de abordaje, me encontré con que no tenía el pasaporte. Y la chica justo de esa cabina, donde yo estaba, dice, ¿usted es Martin Grau? Y dije, ah, me conociste de los videos de YouTube. Tenía el pasaporte mía, así que, ay, qué suerte que venga. Me falta solucionar el tema este del sellado. Y si lo solucionamos, redondito el viaje. Si no, vuelvo, escapado. Bueno, me voy a ir arrimando a la puerta, ¿sí? Espero que anden bien. Ya sabés que si no estás suscrito, te podés suscribir tranquilamente. Y podés seguir mirando los videos que van a venir, que va a estar todo muy bueno este encuentro. Los ojos se me caen a pedazo, recantado. Bueno, te dejo y a ver si me encuentro, me dando vuelta el círculo como loco. Está todo cerrado. Bueno, no, no me te puedo mostrar ningún avión, nada. Te voy a mostrar acá la puerta 103, que te lleva directo a Cúcuta. Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal! 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 Diego, este arroz, quería que él presentara y se me fue, bueno ya saben que el año pasado estuve en Chinácota aquí en Colombia y estamos volviendo, así que vamos a comenzar con este registro del noveno encuentro de muralismo aquí, recién tuvimos una comiendo en la casa Diego, Umeralda nos compró hoy una comidita, un arroz, así que tomando fuerza, agarrando fuerza acá tenemos a Andrea, vení, así te presentás con la sociedad y viajando en coco ¡eh! le da timidez pero recién me estaban hablando de YouTube y ahora te llevas ¡ay! les agarra la timidez, por favor, así no puedo crear contenido así no puedo crear contenido, vamos a presentar a Sark bueno, bueno, aquí estamos ¡eh! ¿qué hace? ¡loco! de Chile también presente aquí en el encuentro en Colombia, así que bueno, vamos, ahora ¿ahora qué vamos a hacer? ¿lo vamos a apurar un ratito? sí, a descansar, pero primero hay que armar los carros de pintura, hay que vaciar bueno, vamos a ir a ver si preparamos los carros de pintura, nos vamos a recostar un rato y después voy a salir a hacer una caminata si te muestro algunas cosas que te van a llamar la atención de acá de Colombia y principalmente los argentinos mirá, no sé si prestaste atención recién, la plaza ya está toda descubierta, el año pasado estaba con chapa porque la estaban refaccionando toda la vereda y ahora ya está cambiando bueno, te dejo, te dejo Teté y vemos cómo seguimos con esto bueno, ahora sí, ahí presentamos a Diggito Chichimut en sociedad lo presentamos al canal ya lo habían conocido el año pasado, bueno, ahí estamos a ver, me explica, ¿qué compró? ¿qué estamos por hacer? vamos a hacer el envasado de las pinturas que acabamos de comprar y eso es para presentar, asociar el uso de la casa del arte muy bien ahí este es el noveno, ¿no? es el noveno encuentro internacional de muralismo somos agua caminando en el 24, acá en Chilagotet y luego en un municipio que llama Chaco, está la tierra del barrio genial, bueno, más adelante vamos a un poco charlar un poco más con Diego y que nos cuente de todo lo que se está gestando se está produciendo acá en Colombia en el norte de Colombia en el norte de Santander pero ahora a trabajar un rato no sé usted qué dice va muy concentrado ciérreme estamos ahí mentalizándonos para hacer un vaciado perfecto de la pintura no chorrear ni una gota afuera yo voy a echar el piso de caboa que tenemos ahí en la residencial bueno, voy a filmar un poquitito porque como vieron recién ahí estábamos en la plaza un peluche realista un peluche realista y muy cerquita de aquí bueno, esa es la parte de arriba no sé si pudieron ver ahí arriba hay un ojo no voy a poder hacer zoom bueno, ahí arriba hay un ojo esa es la casa el espacio que tienen los chicos de la casa del arte se ingresa por ahí y acá nomás a pasitos a pasitos tenemos el murar del año pasado intacto y perdurando espectacularmente montañitas allá bueno, como podrás ver como podrás ver esto no es llanura acá hay para arriba para abajo hermoso bueno, te dejo y vamos a trabajar un ratito así después voy a salir a caminar y a recorrer así te muestro te muestro porque vas a ver que hay un montón de cosas que no es que yo no le presté atención el año pasado sino que me dio cosas filmar todo pero mucha gente en Argentina me dijo sí, pero filmá también las calles y fíjate entonces este año voy a filmar todo y te voy a hacer unos videos recontra no sé si largo pero vas a tener un montón de contenido bueno hoy estuvo yo vinando no hay sol pero mirá remera manga corta bueno, en Argentina hoy está lindo el clima me dijo basta acá cerramos adentro a trabajar chau 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 Gracias por ver el video.